en la mente activa, dinámica, porque ellos han tenido que aprender todas las canciones y no hombre, pasan con un feeling. Así que se los quiero presentar la Internacional Orquesta Sangre Morena. La Internacional Orquesta Sangre Morena La Internacional Orquesta Sangre Morena Yo te pido por Dios que no dudes de mí porque con gran amor te entrego el corazón como aquel que desea el fin de un dolor como quiero en mi vida Así te quiero yo, así te quiero yo Con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, así te quiero yo Con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo, con cariño para ti mi amor Porque somos así Sangre Morena Siempre seré sincero, te lo juro por Dios Como tienes las canciones, canciones de mi amor Que vivamos por siempre toda nuestra pasión Eso es lo que desea mi propio corazón Así te quiero yo, así te quiero yo Así te quiero yo, así te quiero yo Con el más puro amor, con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Que sostiene por ti mi sincero corazón También dudas de mí, quizás tengas razón Porque a ti te pagan, te han pagado con tensión Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Así te quiero yo, con el más puro amor Con el más puro amor, así te quiero yo Salud, William Álvarez, con Santiago de Abrea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!